Te voy a regalar lo mejor de mi, un poquito de sal se sabora a mi, bailando con todo vamos a gozar, me siguen de frente si no por atras. Yo, yo voy en el medio, acabo con todo, nalguita llamando toda la atención. No se me vayan, los quiero en el show, muévanse todos, lo que ya empezó. Yo, yo voy en el medio, acabo con todo, nalguita llamando toda la atención. No se me vayan, los quiero en el show, muévanse todos, lo que ya empezó. Déjalo así, tremenda nada. Bailen, bailando señores, pompea el corazón, si ustedes no lo hacen, no son como yo. Vamos señores, que no se acabó, nalguita llegando con toda sazón. Bailen. C garlic pitام. Bailen. 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 Gracias por ver el video.